En México están saliendo a agredirnos y a golpearnos, el guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Ahí estamos. Y es Derechos Humanos. Estamos en Cuba y que pueden venir aquí a reprimir a los… Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero no sabe lo que dice, porque es una formación y no es él solamente. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad. Y ya en personas mayores ya es muy difícil que se den los cambios, lo único que se logra es que se queden callados, pero la mentalidad está ahí, nada más por cuestiones de hipocresía, no lo externan, pero a la primera les brota, les sale. Entonces, ¿cómo le hacemos con los jóvenes para que no se actúe de esta manera? Y lo que están recibiendo de información pues va en este sentido. Y peores cosas, porque hay también hasta promoción a la violencia, se despiertan odios. Entonces, ¿cómo buscamos que esto no pase? Ese es el cambio verdadero, no lo material, sino el cambio de mentalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!